Hola, buenos días a todos. Bueno, hace mucho tiempo que no hablo de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que yo pienso, creo, vivo, considero, etc. Las cosas en las que creo, básicamente. Una de ellas es, y estaba pensando hoy, que muchas veces pensamos que la vida es fácil, que las cosas tienen que ser sencillas, que todo debe ser fácil para nosotros, que tenemos que seguir por el mundo sin ningún problema, sin nada que nos detenga, etc. Es un error. Lo primero, la vida no es fácil, pero tampoco es difícil. La vida es simplemente la toma de decisiones. La toma de decisiones, la que hagamos todos los días, una, dos, tres, mil decisiones todos los días, saludar a una persona correctamente, decir la verdad aunque te cueste, afrontar de forma valiente una situación, etc., etc., etc. Eso define tu destino a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos comportamos de forma incorrecta con las personas, nos saludamos de forma correcta, nos enfadamos, engañamos, etc., etc., etc. Y trae sus consecuencias también. La vida es fácil cuando la hacemos fácil, la vida es difícil cuando no la ponemos nosotros mismos difíciles. O sea, el 90% o más de las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros actos, de nuestras propias acciones. Una enfermedad creo que es la única cosa que no podemos controlar. el cáncer, el COVID, etc., que caiga un motorito en tu cabeza, etc., etc., etc. También digo, y muchas veces pienso, la gente dice, ¿y si ganar la lotería? Está demostrado que a los 10 años, 9 de 10, están en bancarrota. Y peor que cuando ganar la lotería. ¿Por qué? Porque su destino no depende de la lotería, depende del trabajo, del sacrificio, de encontrar eso que te guste, que hagas eso que te guste, no como una obligación, sino que te llene de satisfacción que hagas porque te guste de verdad y que sientas que te están pagando por algo que harías gratis. Eso es lo más bonito que tiene la profesión y eso, la verdad, que cuando uno encuentra su vocación te trae felicidad, que es lo más importante, y sinceramente te trae un bienestar económico que yo puedo decir que es así. Te va bien económicamente. No te puede ir mal. Es muy raro que una persona que haga lo que le guste, de corazón, sea lo que haga, le vaya mal. No digo que sea rico, ni multimillonario, ni que viva en un yate, ni que tenga 10 casas, ni un palacio, ni una mansión, pero será una persona que vivirá bien, tendrá a su familia en buenos colegios, tendrá que darle a sus niños y no le faltará nunca nada de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que haga lo hará de corazón, con mucha pasión, con entrega, y eso se valora. Eso se valora. Eso se valora siempre. Porque existen reglas que no se pueden infringir. Esta es la ley de la gravedad, una ley. Yo me tiro desde un quinto piso, me muero, seguro. Lo mismo, que si infringo ciertas reglas, me van a ir mal. Y si sigo en la línea con las reglas establecidas a nivel mundial, porque el ser humano tiene sus reglas de grupo, aunque no lo que vamos a entender, aunque seamos de diferentes religiones, judíos, católicos, musulmanes o quien sea, el bueno va al cielo y el malo va al infierno. Así de claro. Ahora, que cada uno inventa una historia diferente y le ponga matices porque estemos locos por las religiones, pues bueno, es un problema de cada uno. Pero las reglas generales, el bueno, bien, el malo, mal. Punto pelota. Al bueno le va bien, le va bien la vida y al malo a largo plazo le va mal. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hagan lo que les guste, como siempre digo, es para mí el resumen de todo. Que hagan de la mejor manera, ayudando a los demás, tratando de no solamente ser felices ustedes de forma egoísta, sino ayudando a que los demás encuentren su felicidad. Que se mejoren todos los días, que mejoremos todos los días. Yo también estoy en una etapa de mejoría continua. Quiero mejorar. Quiero ser mejor persona. No solamente un mejor médico, mejor persona en global. Por eso les digo y les animo a que se sigan mejorando. Un fuerte abrazo y comparte este video, por favor, que puede que le ayude a algunas personas. Adiós. Les quiero mucho.